hola muy buenos días bienvenidos una vez más al rincón cripto y en este vídeo traigo buenas noticias para los que participamos en el airdrop de zeta chain ya podemos reclamar nuestros tokens los que trabajamos en la testnet si ustedes siguen el canal nosotros desde marzo del 2023 iniciamos en este airdrop de zeta chain era un airdrop donde por habernos iniciados nos daban cinco cinco mil puntos y después de ahí vamos sumando 7 mil puntos cada semana y ahora voy a explicar quiénes ganamos este airdrop y cómo reclamarlo en este momento estamos en una pre reclamación es decir no es la definitiva porque la main en no está en funcionamiento pero si podemos comenzar a pre reclamar el token entonces nosotros hicimos varias tareas desde marzo del 2023 era un proyecto bastante interesante que se movía por diferentes redes y trabajamos fue una testnet recuerden que este proyecto es una layer 1 lo que significa que para que ellos lancen su testnet necesitan un token que esté en funcionamiento entonces en este momento ya nos informaron cuánto nos corresponde a cada uno de nosotros de airdrop si ustedes les se ganaron este airdrop junto conmigo los animo a que pongan en la descripción del vídeo cuántos tokens se ganaron para así yo saber si varios de la comunidad también ganaron el airdrop junto conmigo y si también les sirvió la información que compartimos en el canal entonces les voy a explicar cómo se puede reclamar este airdrop y también otra información importante que tener en cuenta sobre esta criptomoneda y qué posible valor podría llegar a tener comenzando con la información importante quiero resaltar algo de el medio que publicó zeta change sobre el airdrop y es que los que se ganaron el airdrop fueron 800 mil usuarios se ganaron el airdrop es decir hay bastantes usuarios que se lo ganaron y el requisito mínimo para ganárselo era haber tenido como nos muestra aquí 50 mil puntos listo como les mostré aquí en este vídeo cuando la pena les estaba explicando la testnet nosotros solamente con poner nuestro twitter y demás ya teníamos 5000 puntos y sin más no recuerdo porque esto era un proyecto bastante viejo llevamos desde marzo del 2023 haciéndolo poco menos de un año nosotros cada semana hacíamos un swap y reclamamos 7000 puntos es decir si ustedes hicieron eso por ocho semanas es decir dos meses ustedes ya podrían reclamar el airdrop es decir cumplirían con ser uno de los de los que podrían reclamar el airdrop el requisito mínimo de ahí en adelante entre más puntos hay como en todos los proyectos que dejan puntos entre uno más puntos tenga mejor obviamente entre más puntos tuviéramos pues el airdrop sería más grande la cantidad de airdrop que repartieron según lo que nos muestran aquí va entre los 50 puntos imagino que estos 50 puntos fueron para los que hicieron 50 mil puntos en la testnet si como lo vemos más arriba hasta 20 mil puntos repartieron listo o 20 mil tokens perdón listo obviamente los que se ganaron los 20 mil tokens llevaban tiempo haciendo la testnet pero este fue el que mayor ganó y este es el rango que hicimos es decir si ustedes se ganaron el airdrop también agradezco que me dejen ahí cuántos tokens se ganaron para saber si valió la pena la información compartida con ustedes algo interesante es que habían varios multiplicadores y esto me quiero detener algo para que ustedes lo tengan en cuenta siempre así no se hayan ganado el de zeta chain o se lo hayan ganado tengan en cuenta esto que les voy a decir miren que los que trabajaron esta testnet desde agosto del 2022 tuvieron un multiplicador del 25% adicional a los puntos que se ganaron lo podían multiplicar por un 25% adicional los de noviembre del 2022 tenían un 10% adicional desde noviembre a febrero listo ahora bien nosotros entramos por acá febrero no entramos fue en marzo que fue el vídeo o por lo menos yo el vídeo que yo les hice yo entré en marzo y si vemos de marzo a abril los que entramos en esta fecha tuvimos un 5% y los que entraron de abril hasta junio tuvieron un 2.5 por ciento de multiplicador porque es importante saber esto porque miren que los que venían trabajando esta testnet que lo llevaban desde marzo es decir ya más de un año un año y medio aproximadamente tuvieron un multiplicador del 25% y obviamente van a tener muchos más tokens que de los que me tocó a mí y de los que le tocó a los que me siguieron en el vídeo aquí me quiero detener porque muchas personas se impacientan porque yo he visto comentarios que dicen que ya están cansados de airdrop que llevan muchos meses trabajando hay unos que ganan otros que no qué pasa miren que aquí estamos ganando un airdrop pero si nosotros hubiéramos trabajado desde mucho tiempo atrás más de año y medio nos lo hubiéramos ganado más grande y es aquí la paciencia muchos dicen que por ejemplo línea se está demorando mucho porque ya llevamos ellos lanzaron sus tareas en la testnet desde marzo y ya vamos para marzo ya vamos para un año y todavía no han entregado airdrop y muchos se desesperan que vamos a un año y no han entregado airdrop tengan en cuenta que los que trabajamos en línea desde la testnet vamos a estar posicionados en esta parte de aquí arriba dentro de los primeros de todos los rangos que van a ver en línea entonces tengan en cuenta eso que cuando uno trabaja más tiempo y tiene más paciencia pues mayor es la ganancia el que menos trabaja y el que menos paciencia tiene pues va a ganar menos es decir los que queremos ganarnos el airdrop rápido o porque si no lo ganamos en dos tres meses meses pero ya no quiero seguir no esto no es para todo el mundo aquí nosotros sembramos y vamos regando regando con el paso de los meses y vamos cosechar bastante tiempo después y entre más paciencia tengamos y más tiempo pase mucho más dinero vamos a cosechar recuerden eso que este tema de los edros es muy bonito se gana dinero pero aquí necesitamos paciencia y por eso me tienen a mí llevando la delantera en este tema es decir mostrándoles lo que yo estoy participando y compartiéndoles lo que yo llevo haciendo con bastante paciencia ahora bien les voy a explicar cómo vamos a reclamar los toques vamos a acceder a esta página de aquí que se llama hub z chen pueden ingresar a la página desde el link que les bajar en la descripción del vídeo o pueden ingresar a la página directamente desde este medio que también se los voy a dejar en la descripción del vídeo y van donde dice z hub tengan mucho cuidado con ingresar a links maliciosos en twitter y demás porque esto se llena de scammers tratando de llevarlos a páginas que no son listo esta es la página oficial y se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que no vayan a ingresar a ninguna página que sea engañosa o que les quieran llevarse el dinero de sus wallets una vez ingresemos en la página nos dice que en esta página vamos a poder ver si somos elegibles o no y también nos dicen que nos preparemos para la miner listo y que agradece a la comunidad a toda la comunidad que siguió este viaje de z chen entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestra wallet para ver si somos elegibles le damos clic en esa sección le damos clic donde dice meta más se nos abre la meta más y vamos a darle clic en siguiente y conectar aquí no hay problema de conectar la wallet ni nada y nos va a pedir que nos cambiemos a la red de zeta chain testnet cambiamos a esa red que fue la testnet donde trabajamos nosotros recuerden que la miner todavía no está activa por eso no podemos reclamar los tokens hasta que la miner la activen una vez dentro nos va a aparecer en esta sección cuántos zetas nos van a dar cuántos de sus monedas en mi caso no me van a dar 2625 y aquí abajo podemos ver que el snapshot fue tomado el 20 de agosto es decir el 20 de agosto ellos tomaron la foto de la blogs y de ahí comenzaron a filtrar wallets para saber que wallets les iban a repartir de su cripto moneda entonces a mí recuerden lo personal fueron 2006 25 si ustedes pueden publicar cuánto se ganaron qué ocurre con los toque no mis de esta moneda que les quiero traer también la información van a ver en primera instancia 2.1 billones de monedas es decir dos mil cien millones de monedas que si la moneda entra al top 100 del coin market cap que no sabemos es decir ya esto es especulación hay que esperar que la moneda salga pero si la moneda queda en el top 100 del coin market cap podría valer aproximadamente 0 20 centavos igual esto es especulación y 0 20 centavos es estando en la posición 100 de ahí en adelante obviamente el valor sería mucho más alto pero pues no hay nada seguro hasta que lancen la moneda en cuanto a precios y no me gusta especular porque ahí es donde uno se equivoca entonces todavía no sabemos cuánto va a valer la moneda pero posible te posiblemente tenga un valor interesante entonces una vez ya tengamos el tema de el claim lo que vamos a hacer es darle clic donde dice continuo una vez en esta sección nos está diciendo que somos bienvenidos a la fase z1 que ahí nos están diciendo que en cuanto a la main van a ver también puntos en la main es según lo que nosotros hagamos dentro de ella y porque no posiblemente podrían haber futuros hay drops es decir aquí ya sería más especulación pero dice que esto es solamente el comienzo entonces el hecho que la main también tengan puntos posiblemente puedan repartir más monedas a los que se queden en la main entonces aquí nos están pidiendo que elijamos una de dos y eran si somos desarrolladores o somos usuarios yo en mi caso le va a dar clic donde dice eres usuario y le va a dar clic donde dice comience con el seguimiento de usuarios aquí y aquí nos va a llevar a otra plataforma una vez en esta plataforma le vamos a dar clic donde dice continuo y aquí nos va a pedir que nosotros conectemos nuestra wallet conectemos nuestro twitter conectemos nuestro disco y porque me imagino que están pidiendo esto porque ellos dicen también en su información que ellos van a hacer calle c para entregar el toque entonces me imagino que conectando nuestras redes sociales nuestra wallet y demás aquí podrían también hacer una especie de calle c con nuestra wallet y verificar que nosotros no somos ningún bot ni nada por el estilo ahora bien la información que es obligatoria es poner nuestra wallet y verificar la para verificar la debemos firmar algo en la wallet listo y ahí la verificamos también debemos conectar nuestro twitter y seguir a z está blogging listo estos son obligatorios es decir si ustedes no tienen twitter tienen que crearse uno tener un twitter para poder verificar creo que esto sería la prueba de humanidad aunque no estoy seguro si más adelante piden algo más de prueba de humanidad se los traeré en próximos vídeos por eso también se pueden suscribir ahora bien si nos piden algo adicional también que este es opcional y es conectar nuestro discord y lo piden para que ellos puedan tomar captura de los roles que tenemos recuerden que en el discord tenemos roles como z night y demás entonces ellos le toman captura a nuestros roles y asociárselos a nuestra wallet listo entonces esto es opcional obviamente nos piden que verifiquemos que estamos dentro del discord de zeta chain ahora también nos piden cosas opcionales que yo en lo personal no tengo pero si ustedes han participado en diferentes campañas pueden seleccionar en donde participaron y también nos están pidiendo que si nosotros compartimos lo de nosotros compartimos lo de nosotros compartimos lo de los adorosos lo de a drogenesis car en twitter pongamos aquí el link listo eso también es opcional entonces devolviéndome al hub a donde estamos anteriormente antes de darle clic donde eres usuario en esta sección dice comparte tu tarjeta génesis ustedes le dan clic allí y le ponen share on twitter y lo pueden compartir en twitter y una vez la comparten abren lo que publicaron y copian el link servirá para algo no sabemos nos pueden dar más puntos en la main no sabemos pero lo que sí se sabe es que la main va a tener puntos entonces pues no quita nada hacer una publicación en twitter y copiarla y pegarla en esta sección y luego le damos clic a submit y listo una vez nos aparece esta pantalla final ya no necesitamos hacer nada más ahí simplemente enviamos una forma donde decimos cuál es nuestra wallet cuál es el twitter que tenemos y demás que yo creo que eso va a servir como prueba de humanidad ahora bien si volvemos nuevamente a esta sección donde ingresamos a desarrollador y vamos donde dice ecosistema aquí vamos a poder ver todo un ecosistema que está detrás de zeta chain y algo muy importante que les digo es que hay proyectos como por ejemplo zeta swap que posiblemente puedan lanzar tokens y entregarlos a los que somos holders de zeta chain de la moneda y también los que somos stakers por eso es bueno que nosotros si recibimos la moneda quien no quiera venderla recuerden que esto ya depende de cada persona quien necesite capital puede venderla pero quien no necesite pueda holdearlas al bull room y pueda hacer algo adicional si volvemos aquí a el primer artículo que les estaba leyendo nosotros tenemos una foto donde nos muestra que va a ser el zeta hub zeta hub es esta sección donde nosotros verificamos si somos ganadores o no y de ahora en adelante vamos a seguir conectándonos al zeta hub todavía no está habilitada la mainet pero cuando la habiliten yo les voy a traer un vídeo al respecto pero aquí vamos a seguir interactuando con zeta chain y si vemos en esta foto aquí en el zeta hub va a haber también puntos xp que va a ser bastante importante que nosotros vamos a ir acumulando puntos en la mainet entonces de pronto podamos tener algún tipo de airdrop más adelante de pronto un segundo airdrop y demás no estamos seguros pero pues desde que tengamos puntos ya saben que puntos se pueden traducir por recompensas y también vamos a tener algo bastante interesante que se va a llamar staking entonces yo en lo personal de pronto pondría en staking mi zeta para poder ganar algún tipo de recompensa dentro del ecosistema de pronto los proyectos que se lancen dentro de zeta para poder hacer publicidad entreguen airdrops a los stakers de zeta entonces para que tengamos en cuenta que de pronto se nos puede abrir un mundo de posibilidades con zeta chain y como ellos dicen puede que no sea el final sino que el comienzo entonces les voy a traer un vídeo más adelante apenas se lance la mainet para ver el precio en el que está si conviene venderlo si conviene de holdear lo ponerlo en staking y demás esto ya se los actualizaría en un próximo vídeo pero por ahora esto sería todo lo que podemos hacer hasta el momento verifiquen cuánto zeta les tocó y recuerden dejármelo en los comentarios para yo poder saber si valió la pena o no el trabajo que hicimos como comunidad en zeta chen espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en uno siguiente para terminar con el vídeo les animo a suscribirse al canal cripto macondo igual que yo ya estoy suscrito el cual es un canal aliado de el rincón cripto donde podrán encontrar información complementaria en la descripción del vídeo les dejo el el enlace del canal junto con su último vídeo